Con dos sombreros, con un recuerdo, en mi cabeza, otra cerveza. Si tengo frío, no tengo brillo, buscando tu, 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 tu. Mira la cucaracha, un poquito a borracha, cubriendo papaya, cerca de la paria. Se acerca siempre un poco más a mi sombrero. ¿Y dónde está la cucaracha? Que yo la quiero esa luchacha. ¿Y dónde está la cucaracha? Que yo la quiero esa luchacha. ¿Y dónde está la cucaracha? Que yo la quiero esa luchacha. ¿Y dónde está la cucaracha? La reanimación latina, reanimación davvero, avanti con Stefania, un grande aplauso a la reanimación latina, tanto giga gigolo. La reanimación latina, reanimación activada en instructivo, evacuación latina, reanimación ¡Gracias! 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 era intitulado a faccio el gigoló